FIRA, a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Tantaquín, impulsa el modelo de extensionismo de productor a productor. Serie, bovino carne en el sur de Yucatán. Ventajas de la aplicación de minerales traza inyectables. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí Marisol Zulfalcón. Estamos aquí en el rancho El Divino Niño. El rancho se ubica en el kilómetro 82 de la carretera Tzucacab-Cashaituc, exactamente en Tzucacab-Yucatán. El día de hoy venimos a platicarle un poquito acerca de las ventajas que tiene la aplicación de los minerales traza inyectables en el ato, principalmente bovinos. Como productores ganaderos podemos tener un mejor control de nuestro ato llevando un registro, sí cierto. Pero también tenemos que considerar que hasta cierto punto, una de las ventajas que nos puede conllevar la aplicación de minerales traza inyectables es que en el sistema reproductivo, aplicándolo a las vacas o novillonas en la monta, aumenta el porcentaje de posibilidad de gesta. Y esto nos ayuda mucho a tener las ganancias necesarias. O sea, si aumentamos la posibilidad de gesta en nuestro ato, pues podemos tener ganancias en ello. Otra de las cosas, en cuanto a la gestación, si consideramos que o llevamos ese registro o ese control, podemos tener en cuenta cuándo aplicar de nueva cuenta los minerales traza. Por ejemplo, 30 días antes del parto se puede aplicar los minerales traza en una vaca gestante. Esto con la finalidad de que, por ejemplo, evitemos partos distóxicos. Esta es una de las principales ventajas que tiene la aplicación de este producto. Uno de los momentos claves en los cuales aplicamos lo que son minerales traza inyectables es en la adquisición de nuevas cabezas de reses. En este caso, ¿para qué se aplica? Se aplica lo que es los minerales traza con la intención de reducir o minimizar lo que es el estrés en nuestro ato. En nuestro ato nuevo, que está, por ejemplo, siendo trasladado. Y esto hace que tengamos un mejor control de ganancia de peso, para que ellos no pierdan mucho peso en ese proceso o ese traslado. Y también, pues, tenemos en consideración que, por ejemplo, una vez que ya parieron las vacas, podemos aplicar igual cierta cantidad o cierto porcentaje de minerales traza en el nuevo becerro, porque, por lógica, están propensos a ciertas enfermedades. Y esto hace que, por ejemplo, se reduzca lo que es también igual el porcentaje de mortalidad, o sea, si lo queremos entender, en nuestros nuevos becerros. Eso es lo que conlleva, lo que ayuda, lo que es la aplicación de minerales traza inyectables. Otro momento clave para aplicar los minerales traza inyectables es al destete. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Bueno, en realidad, la aplicación de minerales traza en este momento específico es para minimizar el estrés en nuestro ato, en nuestros becerros. Más que nada, esto nos ayuda a que ellos no tengan mucha pérdida de peso. Al contrario, ¿por qué lo consideramos importante? Por ejemplo, si nosotros consideramos que la absorción es de 8 a 10 horas todo ese proceso, bueno, en 24 horas prácticamente ya tenemos lo que es la absorción completa de todos los minerales traza en todo el cuerpo. Y esto es una ventaja, ¿por qué? Porque pues el animal, si en este caso el ato, está comiendo y es importante recordar que puede aumentar lo que es la ganancia de peso. Esta es una de las ventajas, ¿por qué? Porque en menos tiempo vamos a tener más ganancia de peso y nos va a ayudar a una mejor venta de nuestro ato. Es bien sabido que en el proceso de vacunación nuestro ato se estresa demasiado o presenta demasiado estrés. Por lo tanto, el complemento de los minerales traza de forma indicada pues ayuda a minimizar ese estrés, pero también nos ayuda a una mayor efectividad lo que es el proceso de vacunación. Y recordemos que de productor a productor es posible. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.